Bueno, vaya cuánto buitre. Aquí subiendo Peña Sagra, impresionante, dios mío, me gusta más que hay ahí, miren, aquí están comiendo algo, en Peña Sagra, aquí están comiendo. Mira, mira, qué grandes son, la madre que los periós. Qué bichos, eh, mira cómo se perlean, eh. Aquí subiendo Peña Sagra, en este pedregal. Uff, ya está la madre aquí. Casi es que no libros con la mochila. Es que no libra uno con la mochila. Bueno, estamos en Peña Sagra y subimos desde un pueblaco de ahí abajo, a 500 metros, y estamos... De Niciezo. Niciezo. Bueno, anda, mira tú, las tres y media. Hasta otra, desde Liébana, Cantabria. Venga, pero baja. Tenemos que subir por aquí, eh. No, y ahora baja, venga. Ya bajaste. Ya me atropeaste eso. No, por ahí subimos y ahora estamos bajando. De vuelta a la cula. Sí, sí, sí. Venga, ajá. De vuelta a tu escalón. Aquí es que echas los pies al revés. Ya.